Lauren Christine German es una actriz estadounidense, más conocida por haber interpretado a Beth en la película Hostel, Part 2, a Belinda en la película Awoke to Remember, a Leslie Siey en la serie Chicago Fire y a Ria Chloé Decker en la serie de televisión Lucifer. Germán nació en Huntington Beach, California. Su padre es un cirujano vascular, por lo que Germán dijo que creció en hospitales y en torno a terminología médica y equipos. Su abuelo paterno, James Germán, era holandés. El resto de la ascendencia de Lauren es inglesa. Asistió a la preparatoria Los Alemitos y a la preparatoria de artes del condado de Oranje. Luego se inscribió en la Universidad del Sur de California, donde estudió antropología. Sus primeros trabajos fueron en las obras de teatro Peter Pan y Oliver. Entre 1999 y 2002, apareció como invitada en series como Andrest, 7th Avenue y Going to California. En 2000, hizo su debut en el cine cuando apareció con un pequeño papel en la película Down to You. En 2001, apareció en los pilotos de Shotgun of Dolls donde dio vida a Beth. En 2002, se unió al elenco de Awoke to Remember, donde interpretó a Belinda, la ex-novia de Landon Carter. Ese mismo año apareció en Dead Abab Ground como Darcy Peters y Amid Samarnik Rabe, donde interpretó a Elena. En 2003, obtuvo un pequeño papel en la película de horror de Texas Chance O'Maseker donde interpretó a una joven autoestopista. Ese mismo año dio vida a Emily Landry en la película de Lo Unranger. En 2005, encarnó Herle en Piggy Banks. También apareció en Standing Steel como Jennifer. Igualmente hizo parte de la serie de televisión Sex, Love and Secrets donde interpretó a Rose Miller. En 2007 estuvo en el elenco de It is Fine. Everything is Fine, donde interpretó a Ruth, una joven que se encontraba en una silla de ruedas. También obtuvo el papel principal en la cinta de Terror Hastell, Part 2 como Beth, una joven que es secuestrada por un grupo de jóvenes que intentan matarla. En 2011 estuvo durante algunos capítulos de la segunda temporada de la serie policíaca Hawaii Five-0 como Lowry Beston. Posteriormente, apareció en The Divide en el papel de Eva, una de las pocas sobrevivientes de un apartamento luego de que una serie de explosiones nucleares ocurrieran en Nueva York. En 2012 participó como protagonista de la serie Chicago Fire como la paramédica Leslie Scha, hasta 2014, cuando su personaje murió luego de las heridas que sufrió al quedar atrapada en una explosión. Pero en 2014 interpretó nuevamente a Leslie en la serie policíaca Chicago Post Data, que es un spin-off de Chicago Fire. Desde 2016 protagoniza la serie Lucifer, interpretando a la detective de homicidios Chloe Decker, quien luego de conocer a Lucifer Morning Star comienza a trabajar con él para resolver crímenes y atrapar a los culpables. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal. ¡Gracias!